... Seguimos desde el stand de Agritotal y Chacra en el congreso CREA. Estamos en esta oportunidad con Santiago del Solar. Santiago, ¿cómo en un congreso con tanta gente, tanto productor, ¿cómo crees que choca este optimismo, esta gana de trabajar con una campaña que a priori suena un poco más ajustada que las anteriores? Bueno, en este congreso más que todo hablamos de parar un poco la pelota y tratar de mirar un poco el largo plazo. Pero por supuesto que el lunes estamos todos de vuelta en el campo tomando decisiones de todos los días a ver qué sembramos, cuánto fertilizante utilizamos, cuánto maíz sembramos, llovió o no llovió. Desde ya que la diaria se nos viene encima. Yo creo que este año esta campaña lo que estamos viendo es como una consecuencia de varios años que ha habido de aumento de costos en dólares a los productores. Eso sumado a los derechos de exportación que tienen la soja, tienen el maíz y el trigo, combinado con una baja de precios internacionales bastante importante que hubo estos últimos días, estos últimos meses, retomó un poquito, pero de todos modos la ecuación es mucho más dura que los otros años. Y eso se venía viendo año a año y lo que faltaba era un detonante como este que es una cosecha importante en Estados Unidos que ya de maíz está prácticamente definida, que genera precios mucho más bajos para el productor. El año pasado en esta época el productor estaba esperando 200 dólares la tonelada de maíz para la cosecha próxima y este año está esperando 160 dólares. Esa diferencia es muy importante y está complicando la decisión de los productores en lo que se refiere al área de siembra de maíz. En cuanto a lo que tiene que ver con el arrendamiento, o sea, también con este tema de la mano de los números más justos, se han retirado muchos pulos. ¿Ustedes cómo lo viven, digamos, desde su zona? Bueno, los pulos lo que han tenido un desarrollo muy importante durante 10 años, más o menos, 10, 15 años, fueron creciendo muchísimo. Y después se empezó a ver que el negocio agrícola no era tan escalable como se creía, ¿no? Que uno podía tener una especie de mega empresa con cientos de mil hectáreas y la cosa no era tan sencilla. La agricultura tiene algo de artesanal, que lo sigue teniendo. Los alquileres entre personas que se conocen, vecinos, tienen otra dinámica que no lo tienen cuando es un mega pool como lo que hemos tenido en los últimos años. De todos modos, este modelo de alquileres a valores fijos de la tierra, con todo el riesgo puesto del lado de quien invierte y quien alquila el campo, está haciendo ruido. Y este año hubo un reacomodamiento, principalmente en los campos más marginales, la zona más alejada de los puertos, que realmente hay contratos un poco más flexibles. En los suelos mejores todavía hay alquileres a valores fijos, pero de a poco se está empezando a entender de los dos lados que hay que buscar un sistema distinto que reparte un poco más los riesgos. En cuanto a lo que tiene que ver con la incorporación de tecnología, uno está comprobado que el productor argentino siempre trata de incorporar tecnología, pero cuando la billetera empieza a apretar, nos encontramos en la dicotomía de invertimos más para levantar nuestros rendimientos y así poder mejorar los márgenes o ahorramos en tecnología y tratamos de ir a planteos más defensivos. ¿Vos cómo lo estás viendo esto? Bueno, la verdad es que hemos tenido un impulso muy importante de lo que es la década del 90 y el principio del 2000, que ahí sí la incorporación de tecnología fue muy rápido, eso fue acompañado por una demanda internacional muy fuerte de nuestros productos y de apertura de los mercados. Pero después, ya la década del 2010 en adelante, ya el crecimiento fue un poquito más de yapa la cosa. ¿Por qué? Porque estamos viendo que muchas de las políticas, digamos, de las tecnologías que se fueron incorporando, cuando empezamos a ver que los mercados se restringían, que no podemos vender nuestras producciones, que había rodes para maíz, rodes para trigo, que no permitían vender lo que uno producía, el productor empezó a retasear un poco los planteos desde el punto de vista técnico. Más que reducir la tecnología en el cultivo en sí de maíz y de trigo, se redujo el área de esos cultivos, lo cual impactó en todo el conjunto de la agricultura. Eso tiene efectos negativos. El productor quiere rotar los suelos, quiere hacer las cosas bien, somos conscientes todos de que realmente la mejor soja se siembra sobre un rastrojo de maíz. Eso lo sabemos todos. Pero hoy está pesando más lo que el productor puede que lo que el productor quiere hacer. Y a veces esa situación se está encontrando y el productor se está deslizando cada vez más al cultivo de soja, dejando de lado las gramíneas, lo cual, a sabiendas de toda la industria, todos los que venden insumos, todos los productores, es algo que no queremos hacer. Muy bien, muchísimas gracias, Santiago. Bueno, a ustedes, gracias. Gracias.